Y vienen los potros al frente, movimiento en el área, los árbitros muy atentos, tiene servicio cerrado, el remate con la cabeza, un gol de potros, aparece Moisés Hipólito y remata con la cabeza ante una débil marca que hace la gente de Zacatepec. Ni siquiera puede saltar para competir y Raúl Gutiérrez.